Nicky, 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 Nicky. Soy baby, tú sabes. Dime qué pasó esta vez. ¿Por qué me llamas? ¿Será que peleas otra vez con tu móvil y te dejo con ganas? ¿Ya te diste cuenta que esta relación es sana? Y si tu cama se fría, puedes quedarte en la vida. De vez en cuando, yo te hago el favor, baby, solo llama cada vez, él te está peleando. De vez en cuando, yo te hago el favor, baby, solo llama cada vez, hay gente peleando. De vez en cuando tú me llamas y yo te piso, te sacamos y llevamos a balas al piso. No me fijas, no me interesa que te hizo, tú no me tienes, baby, te pedí permiso. Tú solo cae y le quito hasta la tarde, de que no ganas, baby, llegan y no cales. No sé por qué tú sigues con ese jojale, si a ti te gusta, entonces más que Dios te guarde. Tú me llamas cuando te das ganas, que es capaz de la empana, que da hasta la mañana. Yo tengo el favor, solo mándamela a Mubi, soy yo, Mante, se llama la Mubi. Todo es mi papel, todo es un placer, con lo que me pide el de Buri. No te desesperes que esta noche yo te robaré. Todas las cosas que yo te quiero hacer, yo sigo a sentirme fuerte. De vez en cuando yo te hago el favor, bebé, solo llama cada vez, que él te esté peleando. De vez en cuando yo te hago el favor, bebé, solo llama cada vez, que él te esté peleando. Baby, tú me llamas, entro a tu casa y rápido él te llama, beá. Recoge la cama, pa' que cuando llegue no supese nada, beá. Si fui yo, si fui yo que la mujer, si fui yo que la llamé y después la calenté. Mala mía, yo se la quite, pero de ella nunca te alca yo arrende a mi piel. Tú y yo mirándolo, deseándolo, calentándolo, yeah. Tú y yo lo miramos como si la mirada me amaran, pa' que tu beso me estalla cerrado. Yo te parto de inmediato, bebé, cada vez me caga lo raro. ¿Sabes por qué me llamas? ¿Será que vengas otra vez con tu novio y te dejo nada más? ¿Ya te diste cuenta que esta relación va sana? Y si tu problema se fría, puedes quedarte el camino. De vez en cuando yo te hago el favor, bebé, solo llama cada vez. Que el te esté peleando. De vez en cuando yo te hago el favor, bebé, solo llama cada vez. Que el te esté peleando. No te hago el favor, bebé. Que el te esté peleando. Franco. Vie en mi.